¿Qué es lo que nos dejaron nuestros abuelos? Los temazcarles que hacemos aquí tienen que ver no solamente con la tradición de lo que es la Sierra Norte de Puebla, que es donde yo soy, y pues bueno, donde mi mamá me enseñó y que nos metía al temazcar ahí a todos, todos mis hermanos ahí, hechos bolas en la casita de vapor. Y ahora, bueno, yo lo que quiero es precisamente que este conocimiento pudieran conocerlo, pero conocerlo desde el corazón, que sepan para qué funciona, para qué sirve, en qué nos puede ayudar. Y realmente lo que yo he aprendido con este temazcal es que puede ayudar a rectificar nuestro camino, a corregirlo, a si algo no nos gusta de lo que nos hacemos, pues decir, cambio de vida, cambio de camino. Y es la oportunidad que tenemos en el temazcal, es eso, poder cambiar y hacer lo que realmente me gusta hacer, disfrutar lo que hago, mi trabajo. Entonces, esto no nada más es la cuestión del fueguito lo que nos ayuda, sino también es la luna, también es el estar aquí en lugares donde realmente sentimos la energía de nuestros padres, de nuestras madres. Entonces, ese es el objetivo, ir caminando con la tierra, caminando con la luna, caminando con el sol. En ese sentido, lo que yo he hecho es programar temazcales cada año, uno cada mes, y vamos con la luna, la luna creciente, la luna llena, la luna menguante, pues cuando no tenemos luna. Eso es lo que nosotros estamos aprendiendo, el caminar de la luna, el caminar de la tierra. Y nosotros con ella, como hoy, precisamente vamos a tener un temazcal, que vamos a conocer lo que es los valores que nos pueden enseñar la luna, que es creciente. Esta luna creciente, nosotros la relacionamos con Huitzilopochtli, que es el del sur, que es el señor, el regidor, el tecúxtli, nosotros le diríamos, Huitzilopochtli. Con él nosotros aprendemos la valentía, de decir, yo quiero seguir mi camino, quiero llegar allí, donde yo me hice mi objetivo. Pero va a haber muchos problemas, va a haber muchos tropiezos, va a haber muchas piedras que ahí nos vamos a encontrar. Entonces nosotros lo que debemos de hacer, pues es saber qué hacer con ese valor de Huitzilopochtli que tenemos ahí, que nos dé el valor, que nos dé el coraje, que nos dé la valentía para continuar. Y seguir el camino donde nosotros ya nos forjamos, donde nosotros queremos llegar, porque lo disfrutamos. Eso es lo que queremos hacer. Y hoy vamos a meternos aquí al Temazcal a disfrutar, pues precisamente el calor, el agua, ir a nuestro vientre, a nuestra madre tierra, a nuestro origen, que es el vientre, que es el Temazcal. Y ahí, pues no nada más, pues ahí estamos relajándonos, sino trabajamos nuestro espíritu. Contactamos nosotros con las canciones en Náhuatl y ahí nosotros vamos aprendiendo ese valor que nos da el tener el coraje, tener la valentía de hacer lo que realmente a nosotros nos gusta. Entonces eso es lo que nosotros queremos aprender aquí. Posteriormente, durante el año, pues tenemos otros Temazcales que también trabajamos la verdad, la sinceridad con nosotros mismos, porque luego nos autoengañamos y nos autogolpeamos. Y entonces las cosas no resultan, se nos cae el mundo encima, se nos hace un caos. Entonces aquí lo que tratamos de hacer es ser coherentes con lo que pensamos, decimos y hacemos, para que nosotros vayamos caminando en la vida, pues con esa facilidad de decir, pues yo soy esta persona, yo soy náhuatl, yo soy, este, qué profesión quieren, doctor, yo soy secretaria, yo soy, y quiero llegar allá. Lo que ustedes decen, pues este Temazcal, esta vida, esta luna, esta tierra, nos da la oportunidad de hacer eso, pero de hacerlo realmente desde aquí, desde el corazón. También es curarnos, curarnos, pues de lo que es las enfermedades, que las enfermedades son resultado del estrés en el que vivimos en este mundo tan caótico que es la ciudad. Y si nosotros vamos corrigiendo nuestro espíritu, nuestro camino, las enfermedades van desapareciendo por sí solas. ¿Por qué? Porque nosotros generamos esas enfermedades y nuestro cuerpo es toda una farmacia que nosotros podemos crear los químicos para que problemas pulmonares, para problemas del hígado, para problemas de depresión, para problemas de estómago, para problemas de próstata, para problemas de relaciones sexuales, para problemas de los que vivimos diariamente, se nos reflejan en nuestro cuerpo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es corregir ese espíritu, corregir ese camino para nosotros vivir con ese ánimo, con ese espíritu. Yo lo que siempre digo es que yo quiero, me gusta, me costó mucho trabajo a todos, yo creo, no nada más a mí, a todos, vivir aquí en la ciudad y, pues, volver a mis orígenes, ¿no? Pero ahora que yo ya he aprendido mucho de mi madre, de mi abuela, del Temazcal, de la luna, del sol, yo puedo decir que yo me quiero morir feliz. Y para morirme feliz, tengo que estar todos los días de mi vida, todas las horas de mi vida feliz, porque yo quiero hacerlo, entonces tengo que aprender a ser feliz aquí y ahora con lo que tengo, porque puedo tener más, pero yo tengo que luchar por ello, y luchar por ello indica siempre que yo vaya por el camino correcto donde mi corazón diga. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, ese es mi lema que, pues, un poco yo me guío, ¿no? Quiero morir feliz, estoy contenta, estoy feliz, pero hay muchos problemas. Y obviamente, pues, a veces los problemas no nos hacen, pues, ver esa felicidad tan cercana como nosotros lo quisiéramos, pero empezar a forjarnos ese objetivo es empezar el camino a corregirlo. Este Temazcal junto con la luna, junto con el sol, junto con Tonantzin, Tlali, y nosotros podemos aprender todos esos valores, junto, pues, le decía, no nada más lo que nos enseña Tezcatlipoca, sino también lo que nos enseña Quetzalcóatl, que es el rumbo del oriente, lo que nos enseña el rumbo del poniente, que es Xipetotec, lo que nos enseña el rumbo de Mictlampa, que es el rumbo de Tezcatlipoca, que es el norte. También tenemos los otros, que esos, pues, no podemos llegar tan fácilmente, pero, pues, ese sería el objetivo, ¿no?, pues, que lleguemos a esos objetivos, cuando ya es tocar las estrellas, tocar la luna. Es el Ilwika, es también un espacio donde nosotros, ellos nos enseñan valores para que nosotros podamos continuar, ¿no? Y, pues, obviamente, nuestra Madre Tierra, nuestro corazón, el aquí y el ahora, ¿no? Por ahora nosotros estamos trabajando solamente cuatro rumbos, cuatro lados, que son los principales regidores de nuestra vida, ¿no?, que nos dejaron, primeramente, aquí, en la zona central, lo que son los nahuas mexicas, ¿no? Y yo lo estoy conjuntando con el conocimiento, pues, del nahuatlactoa, que es de la Sierra Norte de Puebla, y es, también le llaman mexicano. Es una lengua que no debemos perder de vista, porque nosotros no hablábamos español, no hablábamos castilla, hablábamos mexicano, y lo seguimos hablando. Allá no dicen hablamos nahuatl, hablamos mexicano. También, igualmente, los que hablan en los estados, en los originarios de Oaxaca, los originarios de San Luis Potosí, los originarios de Michoacán, tienen su propio nombre para nombrarse. No son, no son, como le llaman, lenguas, que le llaman dialectales o dialectos. Son lenguas, idiomas, que tienen un valor y que nosotros se lo debemos de dar. Ese es lo que nosotros hacemos, y para reforzar nosotros la lengua también, pues, hacemos nuestra ceremonia en náhuatl, un poco en náhuatl, y hacemos los cantos en náhuatl, en el Temazcal, ¿no? Entonces, esa es la idea que nosotros tenemos. Y bueno, este es mi, el panguegue con el que yo me ayudo. Bueno, esta es una de las canciones en náhuatl que cantamos adentro del Temazcal. Me la enseñó o la escribimos mi mamá y yo. Y mi mamá era partera y, pues, le gustaba mucho curar en Temazcal. Entonces, pues, creamos esta canción. Alcoa cual silsigua, meniquita. Alcoa cual silsigua, meniquita. Seguis kokos que guietzmo karakia, hipante maiskali para maquipagui. Seguis kokos que guietzmo karakia, hipante maiskali para maquipagui. Neni uki yunchikaua guanitla tlania, que nintikasi guadad ni mistla sotla. Yo veo mujeres muy bonitas, una viene enferma, viene a curarse, viene a meterse en el demastar. Una viene enferma, viene a curarse, viene a meterse en el demastar. Yo la veo caminar muy bien, yo la veo caminar muy bien. Yo me acerco a ella y le pregunto, ¿cómo estás mujer? Que te queremos mucho. Yo me acerco a ella y le pregunto, ¿cómo estás mujer? Que te queremos mucho. Pues muchas gracias. Esta es parte de una de las canciones que cantamos en Nahuas, una parte de las canciones que nosotros creamos y otra que las aprendimos aquí de los compañeros Nahuas mexicas del centro de México. Y en relación a las lenguas debemos de nombrarlas como se deben de nombrar y no por otro nombre que les pusieron, porque acuérdense que los mexicas también fueron conquistadores y conquistaron varios pueblos y les impusieron algunos nombres de la lengua náhuatl que ellos no así se llamaron. Uno es como el ñuzabi. El ñuzabi, así es la lengua como se conoce, o el tzabi. Pero los mexicas les pusieron mixtecos, así se conocen, pero ellos hablan la lengua ñuzabi. Y bueno, ese es uno de los tantos ejemplos que encontramos de las más de, pues, cuántas lenguas tenemos. Parece que 163 lenguas y más de 350 variantes de todas las lenguas que tenemos. Tenemos muchas variantes aquí y debemos respetar cada una con sus propias características. Pues fue un gusto estar aquí, hablar nuevamente con ustedes, platicarles sobre las costumbres que nosotros tenemos solamente con un objetivo, para mejorar nuestro camino, para mejorar nuestra vida, nuestra existencia, para que podamos disfrutar, pues, la comida que nos dan, pues, nuestra madre tierra, nuestra madre agua, para que podamos disfrutar, pues, el ojtli, el tlapehue, el vino, con mucho, mucha conciencia y poder amar lo que hacemos. Ese es el verdadero objetivo, ser feliz aquí y ahora y ayudar a los demás a que realmente lo sean. Muchos dicen que es difícil, que es complicado, pero nosotros lo hemos comprobado, que realmente, pues, sí se puede hacer, ¿no? Entonces, tenemos varios testimonios que así lo corroboran y a mí me da mucho gusto ser parte de esta lengua náhuatl, ser parte de, pues, de esta cultura tan maravillosa que fue una de las siete culturas a nivel mundial que hicieron una cultura de alta civilización. Esta es la náhuatl que nosotros conocemos, ¿no? Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, ah, ah.